Música de Charlot y letra de Caicano, canta Marcelo Reyes. Uno, uno, cuatro, uno, un, dos, tres, cuatro, un. A ver, ahorita sí, acompáñenme ahorita. Esta noche tengo ganas de buscarla Tengo cuatro años de avanzar, que no es nada más. Ya no me importa el que dirá, ni el amor, soy la verdad. Toda la gente siempre va a trabajar. Yo no sé por qué mejora, es terrible esta pasión de moradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, Y deseo que volvés, que me has dado vida mía, Y a lo que te moriría. Rotando siempre en tu esquina, Mirando siempre en casa, Y esa vacío que lastima, Y este dolor, que no pasa, Hasta cuando iré sufriendo, El tormento, Y de tu amor. Este pobre corazón, que no me olvida, Y de la hombra, con los labios despedida, Y aun tanto un abrazo, sin sabor, La mariposa de tu dolor, Cruce en la noche de mi vida. Compañeros, hoy en noches de permena, Sin embargo, yo no puedo con mi pena, Y ella siempre sin saber, Sin siquiera sospechar, Mis deseos de volver, Que me has dado vida mía, Cuidado siempre en tu esquina, Rotando siempre en tu esquina, Mirando siempre en tu esquina, Y esta vacío que lastima, Y este dolor que no pasa, Hasta cuando iré sufriendo, El tormento de tu amor. Junto al público, Se incorpora el coro de la escuela, Para cantar el pasacalle, De Carlos Rubir Infante, Guayaquileño. Uno, dos, uno, Uno, dos, uno, ¡Gracias! 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 De este modo la escuela del pasillo de la ciudad. Su mentalizadora y directora, Jenny Estrada, su maestro, los precios Avedra, Nato Campos, Luis Medina, Monserrat Vélez, colaboradores. Agradecemos el respaldo a la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y la siempre valiosa presencia de todos ustedes. Que tengan todos ustedes una muy buena tarde. Gracias. Que佐 muy嗎? ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Ha picado la gran Eunora, feliz entonces para que puedan trabajar. Felicitas gracias, Jenny. Perfecta. Hasta ahí tienes la antena. ¡Gracias! ¡Precioso! ¡Qué precioso! ¡Precioso! No pueden ponerlo así que les caiga una cuarta. ¿Ellos? ¿Ellos ponen? ¿Ves? ¿Ya? Algún día en la casa nos reunimos.